El INTI cumple 65 años y este año, y por eso hemos decidido celebrarlo, de alguna manera, para poner en agenda temáticas que son muy importantes para cada región del país, para la industria nacional, para la agenda de desarrollo federal, y en este caso vamos a comenzar con nuestro primer encuentro regional para la región de centro, pero todos los encuentros tienen una mirada a París, y lo haremos en Paraná el 30 de mayo, vamos a hacer una actividad específica en la Universidad Nacional de Entre Ríos vinculada a la metrología digital, y después el 31 de mayo y el 1 de junio en la Sala Mayo, estaremos presentando una serie de paneles y de actividades vinculadas a la maquinaria agrícola, a lo que son las huellas ambientales en producciones muy importantes como el trigo y el sector avícola, y vamos a hablar de alimentos y la industria de equipamiento para la industria alimentaria. Así que realmente es una agenda muy interesante, con mesas de vinculación, mesas de debate, también una ronda de negocios, y un ferial, que también es muy importante contar una parte institucional, donde estarán gobiernos de las provincias, universidades, ministerios, y también un ferial con equipamiento para que la gente que se acerca a esta actividad pueda ver equipamientos que nuestra industria específicamente realice, desarrolla, y que tiene un gran potencial y que no siempre se conoce. Es una jornada absolutamente abierta, por supuesto está dirigida particularmente al sector empresarial, al sector productivo de la región, y todos aquellos que quieran participar, porque están siendo referentes de distintas provincias del país, pero básicamente es un espacio abierto en donde verán el programa, los invitamos a verlo en la página del INTI, www.inti.gov.ar, allí además podrán inscribirse, tanto a las sesiones, que son las mesas y las charlas de las temáticas tan importantes que vamos a abordar, como también mesas de vinculación tecnológica y una ronda de negocios y articulación tecnológica que tendremos allí. Así que es abierto a la comunidad, por supuesto que todos los que estén interesados serán muy bienvenidos, porque la idea es que no sea una sola agenda del INTI, porque allí colabora muy particularmente la Municipalidad de Paraná, el Banco Nación, también obviamente los gobiernos provinciales, los ministerios de producción de las tres provincias de la región centro, y básicamente es eso, un espacio abierto para que podamos intercambiar y sobre todo ver cómo fijamos estrategias para ser más competitivos y para tener más desarrollo industrial y productivo en nuestro país. Nosotros lo que vemos es que el sector productivo y el sector industrial en particular viene teniendo dos años, ya un año y medio de recuperación muy fuerte post-pandemia, todos los indicadores son positivos en términos de los niveles de actividad que están ya realmente en algunos casos mejor que en 2018, y esto lo que nos permite es discutir cómo seguimos con una agenda futuro para que nuestro sector industrial y productivo siga creciendo, siga incorporando inversiones, lo estamos viendo permanentemente en muchas recorridas que hacemos en todo el país, que se sigan generando empleo de calidad, el empleo en blanco en la industria, y sobre todo lo que planteamos como desafío es que hay que agregar valor a nuestra producción, hay que pensar en la internacionalización, sabemos que todos los contextos tienen sus complicaciones, sin duda haber transitado una pandemia, sin duda estar en un mundo que hoy tiene una guerra en una zona tan estratégica como es la de Rusia y la de Ucrania, genera enormes complicaciones, pero también hay oportunidades, y este es un mundo muy cambiante, los avances tecnológicos en particular son muy cambiantes y lo que necesitamos es estar a la altura de las circunstancias. Obviamente que hay que transitar otro montón de temas en lo cotidiano de nuestro país, pero realmente lo que estamos viendo es que es un sector muy dinámico, el industrial y el empresarial argentino, y lo que hay que buscar es cómo potenciamos las oportunidades que se nos brindan en este mundo tan cambiante.